¿Estás listo para esto? Esta noche una noche especialmente ligada a ustedes. ¿Estás listo preparado ya esta noche para ustedes de regreso? Una vez más, en este lugar, la 138. Hace tiempo, bueno pues jóvenes, tuvimos la suerte de trabajar aquí en esta misma calle, pero fue allá del lado de Cypress, que aunque sí, era un evento que fueron unos 15 años parece, pero hoy tenemos la oportunidad de trabajar para ustedes nuevamente en este lugar, la PISA. El otro video, esta noche una presentación más, la calidad de Nueva York. Así que jóvenes, adultos, rápidamente qué dice para los San Gems esta noche. Para el famoso. El famoso Raki nos acompaña esta noche, su patrota de los San Gems. Vamos a poner algo diferente para ustedes, jóvenes. Un tema de cumbia y ahorita cambiamos de ritmo para ustedes. Vamos a poner este tema musical muy especial para dedicárselo a toda la gente que hoy se viene a dar sitio en este lugar. Y donde siempre que vamos decimos, gracias a ustedes jóvenes, a todas las bandas. Y cuando estamos en algún lugar muy especial a la gente que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, seguir con la huella de sonido. Tan Luka DJ. Así que vamos a seguir con la música. Este tema musical a continuación algo de la música, está sonando bastante. Este tema musical nos dice, jóvenes, escuchen el sabor, escuchen el ritmo de este tema. Algo diferente, muy especial para el sonido Cibaray Mejado. Para los amigos, el amigo César y la gente de Acapulco que nos acompaña. Este tema musical, escuchen, jóvenes, algo diferente. Y después ponemos algo más diferente para ustedes. Esto nos dice, jóvenes, escuchen este sabor de cumbia, nos dice. La cumbia, la cumbia chichichichichila. Escuchen esta voz. Todo el mundo, mira, nos dice, la nueva versión de la cumbia chida. Dice, para Producciones Puebla. Producciones Puebla. Próximamente presentará el aniversario, sonido caluda de México, sonido rolas. Producciones Puebla. Nos vamos, jóvenes. Dice. Dice. Veo. Iniciamos. Una rosa y una tumba. Soy el gallo negro. Nadie lo rumba. Les fue tres nueve. El gallo negro, nadie lo mueve. El gallo negro. El gallo negro. Es el gallo negro. Es el gallo negro. El gallo negro. Es el gallo negro. Es el gallo negro. Es el gallo negro. Es el gallo negro. Cero por cero, cero. Lorena morenita. Vamos ya, el gallo negro. Me gusta tu mirada. Siempre mi mero. Me gusta tu sonrisa tan bonito. Ese gallo. Dice. Mi muñetita más bonita. El famoso gallo. Es la preciosa estrellita. Que yo. Iniciamos, jóvenes. Sin pensar que me ibas a adorar. Vamos para Rocío. Me parten de Leopoldo. Cien por ciento sanguíes. Hay pinche Rocío. Cuánto te quiero, pinche Rocío. Morenita. Saludos que dice. Saludos que dice. En la zona iniciamos. En la zona reinamos. En la zona reinamos. En la zona reinamos. Cero siete. Chicharra. Rubén. Fue el famoso piruja. Ay. El famoso piruja. Suma. Vamos a Chocorral. La trece. Y sus carnales los chidos. Un viechina. Tres mil. Un desmadre a toda madre. Los chulos. Los chulos. Se han montado. A hacer su desmadre. Eso lo dice el machuco. Para el espai. Chamuco. Las lagreñas. El perro. Para el hongo. El muerto. Para Toromolo. Para Cuchis. El perro. El perro de la setenta y dos. El perro de la noventa. Y todos los chulos. Que quieren su chulazo. Chul, 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 chul. La cerveza es nuestro avicio. El perro de la población. ¿Quién dijo el perro? El perro de la semilla. Lo llamamos de corazón. Lo dice Cuchis. El perro. El perro de la outta. Amart. Yendocienza. El perro de la semilla. El perro de la semilla. Oracio. Lugul. Pachuco Para el Spain Para el Místico Lo dice Tuchis 100% Cholo de Coraza Hasta que se lo lleve la chingada Cholos y Cholos Odise Entre subidas y bajadas Los Cholos Los andan con mamadas Lo dice Perra de las 72 Cuarto Para Tuchis El Hongo Oman Para Pachas La Upa Mamazo Toromolo Para Rudis De toda la manera de los Cholos 100% hasta la madre La familia de Coraza Lo dice Perra de las 90 Y que vivan los Cholos Bueno Salud para César Y los amigos de Guerrero Acapulco Morena Morena Morenita Vio con triste Inventa tu mirada Delica Hoy venimos Ya bailamos Ya nos vamos Ya nos vamos Y ya saben Los vagabundos Que yo robé del cielo Que yo robé del cielo Nunca les hagamos Que me ibas a adorar La güerita consentida De Quix Lo dice El famoso peluche Morena Morenita Siempre siendo toda madre El vagabundo De la El amor De la La luz dice No soy virgen Ni santa Pero el amor Que tengo a Shaggy Eso está el alma De la Casper Chines Casper 100% amor Chines Será Llegan los cholos Bueno pues no eres El número nos dijo La cumbia La cumbia La cumbia chica Esta noche Esta noche No aparece